Es un crecimiento, por eso dice la Biblia Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y cuando me fui a Cobija, algo interesante pasó Subió un hombre a la plataforma que tenía de la cintura para abajo, estaba muerto Sus pies estaban completamente sin movimiento Porque yo dije, a ver, suban los que están con muletas Y él subió con sus muletas Oramos por los enfermos que estaban mal, con artritis, con atrosis Con problemas y todos se sanaron Y cuando lo veo a él, yo me asusté porque él arrastraba sus pies Dije, Señor, ahora qué voy a hacer Señor, tu misericordia es más grande Que lo que yo puedo creer ahorita Tu amor es más grande, Señor Entonces le dije, venga Y el hombre viene Y le pregunto, ¿qué tiene? Y él me dice, me dieron un balazo Aquí en la En la columna Justo en la cintura Y me destruyeron Cinco vértebras Señor, ahora qué hago Y me pusieron Platino Ahí en el Brasil me hicieron una operación Aunque usted no crea Mi fe se bajó Es exactamente No sé, no estaba en la plataforma Pero dije, Señor Tu palabra dice En tu nombre En tu nombre Y le puse la mano Y le dije En el nombre de Jesús Eres sano Tu columna Tus huesos Todo Ahora Amén Y el hombre estaba plantado así No se movía para nada Señor, ahora qué hago Y entonces le dije Agarre, deme una Una muleta Y agarró la muleta Y me dio Ahora mueva un pie Y levantó su pie Porque de aquí Para abajo estaba muerto Pero cuando le pedí la muleta Y moví su pie Dije, aleluya Gracias Señor Ahora Le dije Camine con una Con una muleta Él agarró con una muleta Y se estaba apoyando Y me mira Agarra su muleta Y pum Y comienza a caminar Sin muleta Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Eso es lo que Dios Está esperando Que tú hagas Que des el primer paso ¿Sabes? La parte difícil Lo hace Él Lo fácil haces tú Ahora Pastor ¿Qué es lo fácil? Poner la mano O es difícil ¿Qué dice? Pondrán las manos Y Sanarán ¿El sanador está dónde? Aquí ¿Acaso vosotros no sabéis Que sois el templo Del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo Es el poder de Dios Y cuando tú oras El poder de Dios Que está dentro de ti Comienza a salir Por tus manos Por tu boca Por tus pies Y esa persona Que estaba enferma Comienza a recibir Vida 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 Aleluya Denle un fuerte aplauso Al Rey Jesucristo Ha venido A darnos vida Y vida en abundancia Él te ha llamado Para que seas Igualito a Jesús No necesitas ser Un gran predicador Necesitas creer Porque todo A ver Diga conmigo Todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Dios Te ha dado el poder Dios Te ha dado la autoridad Para que tú puedas Hacer esas cosas En una campaña Que hicimos allá Por una de esas Las villas Vino una mujer Que dio a luz Tenía 22 años Y su cuerpo Comenzó a pelarse Y dice Que no podía dormir Porque le salía agua De su cuerpo Y se mojaba Todo el cuerpo Y la sábana Y cualquier ropa Que se ponía Se le pegaba Y cuando Quería despegarlo Se hacía una llaga Su bebé Su bebé Tenía ocho meses Ocho meses No pudo Ni darle Su mamila Ni alzarle Ni acariciarle Nada Estaba mal Y cuando Y cuando llegó A la campaña Ella estaba sentada Y le dijimos Que suba Oramos por ella Se quedó Dormida Ahí en la Plataforma Y cuando se levantó No tenía dolor Versículo 13 Hechos capítulo 4 Versículo 13 Que dice Entonces viendo El de nuevo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran Que eran Hombre sin letra Y del vulgo Se Maravillaban Y le Reconocían ¿De qué le Reconocían? ¿De qué le Reconocían? Cuando tú Vayas al mercado Anda con Jesús Y la gente Te va a reconocer Y va a decir Esta mujer Está con Jesús Este hombre Está con Jesús Cuando voy A su venta Siento paz Y cuando sepan Que el poder De Dios Está en ti Te van a buscar Escuchen Lo que dice Entonces viendo El de nuevo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran Hombres sin letras La gente Piensa que Tiene que ser Una persona Que ha ido A la universidad Que tiene Su título No Aquí está El ejemplo Entonces ¿Cómo eran Buenazos? Porque eran Seguidores De Jesús Por eso Eran Buenazos Por eso La sombra De Pedro Podía sanar Aleluya Porque él Estaba cargando Al invisible Aleluya Por eso Tenemos que creer Que Dios Puede usar Tu vida No importa Cuán humilde No importa Cuán grande No importa Quien sea Dios Quiere usar Tu vida No importa Gracias.